Sigue la cumbia Hoy me siento triste, lejos de tu lado Decías que me amabas, decías que me adorabas Tu paso el tiempo, te ríes, me abandonas Cervecita mía, tu sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tu sabes de lo que sufre mi corazón Un amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro bien Un amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro Y nos vamos conquistando corazones en Bolivia Chile, Argentina, Brasil, todo el Perú Hoy me siento triste, lejos de tu lado Decías que me amabas, decías que me adorabas Pero paso el tiempo, te ríes, me abandonas Cervecita mía, tu sabes de lo que llora mi corazón Cervecita mía, tu sabes de lo que sufre mi corazón Un amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro bien Un amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro bien Pero si es fácil encontrar otro bien Un amor nos traicionó, un amor nos traicionó Un amor nos traicionó, un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro bien Un amor nos traicionó, un amor nos abandonó Un amor nos abandonó Pero si es fácil encontrar otro bien Dame tu amor Dame tu poquita, dame tu amor Dame tu poquita, dame tu amor Yo quiero ser el bello de tu corazón Pa' mi, pa' mi Las manos arriba, hey, hey Tus pasos arriba, hey, hey Las manos para 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 arriba, hey, hey Cinturita, carerita, cinturita, carerita En tu pasión, en tu corazón, en tu corazón Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento lleno de desfallecer Ay, 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 amor, mujer como tú no hay Te daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por mí Y siento salvos cuando te ríes por él Vas callar, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía ¡Hey! 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 ¡Tanqueo los realizados! ¡Mira qué recorros! ¡Mira cómo están bailando! ¡Mira cómo están gozando! ¡Mira cómo están bailando! ¡Muévanse! 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 Cinturita, carerita Cinturita, carerita Cinturita, carerita Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento lleno de desfallecer Ay, 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 amor, amor, mujer como tú no hay Te daría por tu amor y tenerte junto a mí Cuando caminas todo suspira por mí Y siento salvos cuando te ríes por él Vas callar, amor, no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Para Eloy, mamani, esposa, azuta, huanca En donde enchufa a Cícaro Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga gozando Siga, siga, siga bailando Versi, champi, y hola, cela Siga, 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 mamani Mi esposa, alejantina, hondoni ¡RICO!